Llegó la jornada 11 y Atlético de San Luis visitó al Santos, en donde los de la Laguna se mostraron muy superiores. Las acciones comenzaron al minuto 8 cuando Harold Preciado se fue al ataque y al quitarse a los defensas potosinos. Preciado se metió al área y Marcelo Barbero salió intentando achicar, pero cometió una falta que fue marcada por el central, concediéndoles la pena máxima, misma que Eduardo Aguirre cobró y todo. Al 18 Santos nuevamente apareció y tras un remate de cabeza anotaron el segundo, mismo que fue anulado por fuera de juego. Un minuto más tarde Atlético de San Luis atacó y Juan Sanabria le pegó buscando el del empate, pero el esférico no tuvo la dirección correcta. En el segundo tiempo, al 49, tras un saque de manos de Carlos Sorrantía, Leonardo Sánchez disparó desde fuera del área, marcando el segundo gol en favor al cuadro local. Al 64 los dirigidos por Fentanes se metieron al área y tras un pase de Eduardo Aguirre, Javier Correa le pegó dejando sin oportunidad al guardameta Potosino, marcando así el tercer gol en favor a los laguneros. Al 77 Santos aumentó su ventaja cuando Carlos Sorrantía pasó un balón filtrado para que Rivaldo Lozano únicamente le diera dirección y anotara el cuarto. Casi al finalizar el encuentro, al 91, John Murillo asistió a Rubén Zambuesa, quien le tiró desde fuera del área anotando el del descuento. De esta manera, el marcador final fue de 4-1 en favor de Santos Laguna. Atlético de San Luis regresó a la capital potosina para comenzar su preparación de cara al próximo encuentro el jueves 1 de septiembre, cuando reciban a Tijuana en el Alfonso Lastras. Cuando empiezas un juego ya regalando un gol de la manera que regalamos, dando una ventaja muy grande al rival, tendo que salir un poco más, nos exponer. Entonces, una partida muy abajo de todos, individualmente hablando, y claro que también como equipo, por consecuencia, muy abajo, muy desatentos, fallando mucho defensivamente. Entonces, es un juego para analizar, sobre todo mañana, con la cabeza un poco más fresca, buscar las explicaciones, y no valorar en demasía también, porque estamos haciendo una campaña muy regular. Lo que me pasa es que este es un punto, un juego, un punto fuera de la curva. Entonces, hay claro que hay que interpretarlo bien, hay que asimilarlo bien, no desprezarlo, porque si ha acontecido es porque tenemos cosas a mejorar, por cierto. ¡Gracias por ver el video!